Saludos amigos hípicos de toda Venezuela a través de tuipismo.com quien tiene el inmenso placer Anthony Castellano mi certificado de locución 40606 para efectos de Conatel todo bajo la dirección y producción de José Ibañez Venezuela es el microinformativo para el hipódromo de la Rinconada hoy sábado 19 de enero Venezuela ayer una raza total y gracias a Dios toda la información prácticamente se dio el regalito de Claudio Prince ganó galopando, ganamos con Mourinho 2,97 Paulimar superfija, Tempestad nos gustaba muchísimo que carrera perdió Tempestad, Maggi Marín superfijo Orlando 6,33 estaba en la etiqueta marca Don Pedro Juan otra carrera increíble que perdemos luego Melivalen estaba en la etiqueta y confirmado 8,21 luego indicamos a Claudio Prince superfijo Venezuela en Santa Rita una raza total también al estilo de Princesa Ileana en la etiqueta Nelson más de 6,35 hoy Venezuela estén pendientes con la información ya les activé la etiqueta especial al código 50-09 hay tres informaciones Venezuela y uno de los especiales corre en la Copa Rafael Rodríguez Navarro es lo más fijo de Anthony Castellano enviando la etiqueta especial al código 50-09 hay tres informaciones tres, tres informaciones enviando la etiqueta especial el otro especial corre en la segunda competencia y va a pagar un realero va super de frente enviando la etiqueta especial al código 50-09 pendiente usted se halla el 5 y 6 hace su macuare remata la pizarra yo les recomiendo enviar la etiqueta marcas ahí están todas las marcas de Anthony Castellano desde la primera hasta la última competencia ayer una raza total en la etiqueta marca hoy Dios Mediantes también enviando la etiqueta marcas al código 50-09 estén atentos a la información en el carrera a carrera envíe a 1 una competencia que quedó prácticamente desierta no envíen a 1 porque van a correr solamente 4 envíen a 2 al código 50-09 allí corre un super fijo para todos ustedes que están conectados recuerden el carrera a carrera enviando a 2, a 3, a 4, a 5 y así sucesivamente hasta la última competencia al código 50-09 en esta segunda competencia interesante ahí corre un super fijo envíen a 2 al código 50-09 los retirados que manejamos oficiales en la primera no participa el 1 Navori el 2 Roscarina el 4 Tiaqueca y la número 5 Riachuelo 1-2-4-5 de cierta quedó esta primera competencia luego en la segunda no participa el 5 el Gran Jerry no participa en la segunda luego en la tercera no participa el 8 es para Rosa número 8 es para Goza no participa en la tercera competencia número 8 y en la sexta competencia no participa el 7 Wild Hanswick en la lista oficial que manejamos para todos ustedes que están conectados a través de tuipismo.com sigan enviando la etiqueta especial Venezuela especial al código 50-09 le llegarán 3 informaciones y a matar la liga Venezuela hoy sábado en el hipódromo de la Rinconada una competencia pareja hay buenos dividendos consigan enviando la etiqueta especial 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 al código 50-09 ahí está la información de Anthony Castellano hoy ganamos Venezuela en el hipódromo de la Rinconada pendiente con la información mi regalo para el 5 y 6 nacional para todas las personas que están conectadas a través de tuipismo.com participa en la quinta válida no es que otro el número 3 el caballo Sander número 3 un caballo que anda inmenso en su trabajo trabajó para ganar y consideramos que es la auténtica imperdible para Anthony Castellano lo tienen por bueno Antonio Velardi sacó su flota y consideramos que les va a ganar la quinta válida para el 5 y 6 el 3 Sander número 3 en la quinta válida es mi regalo para todos ustedes que están súper conectados a través de tuipismo.com siguen enviando la etiqueta especial al código 50-09 hay 3 informaciones 3 informaciones enviando la etiqueta especial me despido en la dirección y producción José Ibañez y quien tuvo el inmenso placer Anthony Castellano especial marcas al código 50-09 y nos riegue la información y nos riegue y nos riegue y nos riegue Gracias por ver el video.